Hola chicos, hola chicos, hola chicos y chicas, hoy vamos a ver what is KidGaming 3D Así que vamos a comenzar, soy este chico, por si acaso, quítate, quítate, no, espero que se escuche el audio No, un anuncio, voy a perder, vamos a, ok, me estoy deslazando, la cesa al anuncio Él se movió, muy bien, gracias por matarlo Vamos, ¿qué quieres hacerlo? Para yo ser la primera No, no me moví, o si me moví, porque yo ni cuenta, me, la chica va a ganar No sé si ganó, pero bueno, vamos a comenzar Me va a matar, se me mató, no, no me mató, yo pensaba, no, 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 comenzar Ay, pensaba que me va a matar Vamos, 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 va Me mató, me mató, no, no, ok, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien Corro muy lento, eso no es malo el juego Me mató, me mató Pero no me moví No entiendo estos juegos Vamos de nuevo Ok, 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 murieron casi todos, no Pero así no se puede jugar No se puede jugar así Ok, ya estoy perdiendo la paz Me mató ¿No? Ok Hay que ver la cabeza de la muñeca aunque escuchemos Me mató Me mató Juegamos otra cosa Juegamos esto ¿Será? Aquí sí Ok Entendí Esto es un Esto es mentira Esto es verdad Ok, gracias Ok No No, pero no se puede jugar así No se puede Gracias Quítense Quítense ¿Por qué me quedé así, no? Llegamos Llegamos, 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 llegamos No, no, llegamos Vamos, llegamos, llegamos Vamos a llegar, vamos a llegar por primera vez Casi Vamos Ya rápido, rápido Llegamos En esta llegamos No, no, en esta En la otra llegamos ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba a punto de ganar, señor ¿Eh? 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 Mi propina Mi propina Que perdí Me morrí Última vez No, así no se puede jugar No se puede jugar con anuncios Quítense Quítense De todos Soy 537 Te muño ¿Por qué no se murió el que estaba acá a mi costado? ¿Por qué se movió? Yo lo vi No es cuando se mueva la muñeca Es cuando se muevan los peluches Eso Rápido, llegamos, llegamos, llegamos Los de mi costado Están moviéndose Pero ¿Por qué siempre muero ahí? ¿Por qué siempre mu... No, no, no Wow ¿Qué es eso? Jugamos esto A la galletita Yo sé No, vamos a perder la audio Porque no quieren escuchar esto 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 Así es el juego Aquí terminó el video con la canción de Estudio Bellísima Nos vemos en el próximo video Bye Gracias por ver el video